hola hola chicos como están yo soy kai y bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy estamos aquí en ibc al fin después de un añote de espera hoy es el primer día hoy se abrían las puertas a las 4 llegamos un poquitito tarde son cinco y media lo que pasa es que pasamos a comer de una vez acá afuera porque como ya lo saben allá adentro está súper caro entonces pues igual acá afuera está un poquitito caro pero no tanto como allá adentro listo chicos ya estamos acá adentro tengo el sentario principal frente a mí se los voy a enseñar ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Acabamos de salir de el set de Charlotte y literal estamos muertos y pensar que todavía nos falta la caminatadota de la salida... Horrible, yo ya no aguanto nada, de verdad. Estuvimos ahí desde las ocho y media y ella empezó a las doce. No, de verdad estoy muerta, pero valió la pena un montón. Ya estamos en el día 3 de EDC. El objetivo principal de hoy es ver a Illenium, pero él toca hasta la noche, noche, noche. Entonces, mientras tanto vamos a estar viendo otros DJs y vamos a estar repagando por ahí porque el viernes como que no aprovechamos mucho, así que hoy sí. Lo primerito que vamos a hacer ahorita es ir a llenar nuestra bolsa de agua porque para más en la noche ya hay unas pilotas, entonces mejor ahora mismo. Algo que se me olvidó decirles en los clips anteriores fue que otra vez este año el dinero se está manejando solamente con cashless, con la pulsera. Les recomiendo un montón, que no le metan de más porque luego ya no te regresan ese dinero completo. O sea, le quitan como un 10 o 20 por ciento. 10 o 20 por ciento. Entonces, sí, les recomiendo que solamente le metan lo exacto y sí, que lo gasten todo, todo, todo. Algo también bien importante es que siempre revisen y pregunten cuánto dinero les queda y cuánto va a costar lo que van a comprar porque antier nos estafaron, nos robaron, compramos una sopa y nos la cobraron a 170, o sea, no nos dimos cuenta, confiamos en esas personas y sí, nos cobraron de más, nos cobraron 170 pesos por una sola sopa. Bueno, pues así está el área de comida, es lo mismo, lo mismo, lo mismo que los años anteriores y los precios, siento que sí se elevaron un poquitito más, pero sí, siempre está súper lleno el comedor también. El escenario principal, vamos a esperar a que salga Niki Romero y despuesito de esto va a venir Niki Romero, obviamente vamos a esperarlo hasta que salga. Niki Romero, vamos a esperar a que salga 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 Niki Romero, vamos a esperar a que 1, 2, 3, let's go Here we go 1, 2, 3, let's go Silence becomes noise We just left the wasteland We saw the set of KUN and TNT It was very good The best of today's day We made that pretty ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí ya terminó todo, todo, todo. Hasta acá voy a dejar el vlog. Espero que les haya gustado un montón. Si nunca en sus vidas han venido para acá, de verdad, 100% recomendable. Es una experiencia buenísima que una vez que la vives ya vas a querer venir siempre, siempre, siempre. Sin más que decir, los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vlog. ¡Bye! ¡Gracias!